¡Hola! ¡Holi! Yo soy Luli, me dicen Belén Yo soy Martu y me dicen Viti Y... Estamos Luli y Viti No chicos, pará, pará Salí de mi plano ¡Volví! Bueno, Martu se acaloró Se puso nerviosa Ahora les vamos a responder preguntas De cosas que querían saber de todo este último tiempo ¿Qué pasó con Viti? ¿Están de novias? Disfruten el video A mí una cosa Odio cuando la gente dice anuncios para reclames Yo odio cuando me mandan hacer algo Tipo como en el sentido de Anda a buscarte un vaso de agua ¿Por qué no me chupás el... Los papeles de tierra? ¿Qué es lo que tiene que ver? Tiene tipo en un video Yo te dice Pero antes de arrancar con el video Anda a buscarte un vaso de agua Vamos a empezar a reclamar Son 31 preguntas De todo Belén piensa literalmente que es mi coqueta ¿Qué es lo que pasa? Suscriptores de Luli y Viti Vi a Fransoni Dejen en los comentarios Que Viti cuando vea Fransoni Y le tiene que tener un video para Luli y Viti ¿No sabes que nadie dice nada? ¿A quién queremos llegar? Yo quiero llegar a Nacho Torizalde Yo quiero llegar a Nadie dice nada Y mejor que nos invitan a Nadie dice nada Me cago de la risa Luli perdón Tengo que tener como en mi subituré más burl ¿Millones? No me sonre No diría Mi amor hermoso Pará Tonia Comenten a Nadie dice nada Si nos invitan a Nadie dice nada Ando sola Soy el piso Portera Y Luli y yo estamos en una trieja Con El mismísimo El carrito Chicos esta pregunta Vamos a decir una Vamos a aceptarla Yo vine de estricta Yo tuve Este medio año De intersección Y ya Yo creo que en otros videos Ya dijimos 20 veces Que estudiamos Y la próxima vez que nos preguntan ¿Saben qué pasa? ¿Saben qué pasa? Luli estudia Bellas Artes Yo estudio Comunicación Publicitaria Institucional Yo estudio Ingeniería Industrial La verdad que me guardo ¿Dónde? Comunicación e ingeniería No te voy a hablar un poco ¿Poblos opuestos? Sí ¿Nos queremos igual? No No ¿Cuántos años les queda de facultad? Yo espero que pocos Yo me recibo Me debería recibir el fin El año que viene Pero no es temita Es la verdad que yo me acudí Me recibo el otro Yo porque soy una romita viajera Este año me recibo en julio Pero no importa Eso es la pelota ¿Qué van a ser en el verano? Nadie sabe O sea, nosotros teníamos planeado Que nos queríamos ir a mí juntas Yo no Pero pinchamos Pero seguramente Vayamos a algún destino Con nuestra familia Como por ejemplo Uruguay Suscriptores de Uruguay Nos pueden visitar A vosotros somos un mitangrista En crepas manantiales Ay, yo te paro a la camilla Yo quiero un coche De comida ¿Quieren tener hijos? Sí Yo sí Yo quiero Pero no más de tres Porque no me traen el auto atrás Uy, yo en un momento que era cinco Dije tipo ¿Quién me sobra? Me lo botan ¿Quién eres más inteligente? Porque no No sé mía, sí Dicen que cuando tenés Un lado del cerebro Más desarrollado que el otro Tenés como Hay tendencia a hacer buenos números Y otra tendencia a lo creativo ¿Sos ojos opuestos? Como que mi lamentable Mi cerebro estaría suyo Funcionando juntos ¡Mestida! Dijo ¡Mestida! Quería decirse a mí Es así Creo que mostró La teta buena ¿Quién? Tarda más en preparar Uy, Dios Qué pida pesada es ella Es una hija de puta No me da el ejemplo del sábado Sábado yo Llegué A mi casa Con ella Al mismo tiempo Yo literalmente estaba en lista Pintada miquillada En el de Milie Pompei Y ella me llama Eh... De la cama Que estoy muy cansada Siempre... Es en... En Pacheco Con el antifor Sí, pero te pasa que Aparte tiene todo hace Siempre... Es en Pacheco Eh... No salgo Yo te dije ¿Por qué no salís un pedo? Te juro te voy a agarrar Los pelos Porque yo... A Luján Volvás a abrir la concha Y tu madre Eh... Así te busco Eh... O salgo Porque eso es mi... Sí, pero... Dormí en este video Pues nada ¿Dónde vivirían Si vivirían en Argentina? Yo Tengo En la Antártida Viviría en España Yo la verdad que viviría Viviría en España Viviría en... París En Londres A Newark Por las horas Es que no me buscas Siguiente pregunta Edad Edad ¿Cómo se va a dar edad, volumen? Obvio que tengo 38 20 21 Mi nena igual hasta el sábado Y yo tengo 21 Pero el sábado A las 12 de la noche Pero yo veo lo que estoy haciendo jodiendo Martí, dale Yo estoy agradecido Yo tengo 21 Y el sábado A las 12 de la noche O sea, el domingo Cuando hay dos ¿Qué fue lo último Que se compraron? Uy, yo lo tengo acá Bueno, vas a ganarlo igual Un top Yo lo último que me compré Ah, ya sé que fue Fue Merch de Justin para el show Me compré Una remera Unos stickers Y un bozo ¿De qué trabajamos? Yo soy Profesora En Mi colegio Juli es Con mi bebé Medallor En Kyoto Producciones Kyoto Ratan Kyoto Ratan ¿Cómo? Planlatan ¿Qué es el próximo vlog? Ya lo dijimos antes Si estuvieron aquí Porque Luli Es la persona más egocéntrica Alguien vio Un vlog de mi cumpleaños Luli me dijo No vas a subir ningún vlog de tu cumpleaños No voy a poner esto porque Estos en inglés son puras falacias Lilo Lo pones Y después pones que No Es mentira Yo mentí Tienes uno Luli me quitas un esmal Tienes un sopapo Para, 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 para Ay, se pongo, se pongo Luli, sacame una foto rápido ¿Por qué sos tontita? No No Ay, la cosa No Bueno, nada ¿Cuestión? No Ay, Marto ¿Qué pasa? El próximo vlog es de Bueno Un lugar lindo En Buenos Aires Para comer Sifonzodería Por Dios De Mecánge El Mecánge Sifonzodería Chicos, para Vamos a decir una cosa Debo buscarlo con la Sifon En mi teléfono Después de este video Y la cantidad de veces Que yo propongo En la Sifon por semana Y la cantidad de veces Que tienen que dar Es lo que queda en el año Literal Y yo les recomiendo Osten Que fui el viernes Yo les recomiendo La misma Puedes pensar que siguen A los psiquiátricos ¿Dónde están? A los psiquiátricos ¿Estás? Bueno, cuestión Muy buena Osten Muy lindo Bien ubicado Comida rica El lugar hermoso ¿Alguna anécdota Que hayan vivido juntas? ¿A qué nivel de anécdota? Porque puede ser Graciosa Triste Deprimente De cumpleaños Dejar de ir los infantes O ahora de nuevo En el psiquiátrico ¿Ahora de cuando éramos chicas? Cuando acabamos de grabar Se nos ocurrió Bueno, se nos ocurrió Bueno, Luri tiene una oficina En la que apenas abrió La cuarentena Apenas abrió O sea, ya nos podíamos juntar No es que hicimos nada Ilegal No juntábamos a hacer por ahí Éramos muy intensas Con un grupo particular De hombres Que nos veíamos todos los días No intentabas A ver las otras No, era tipo En esa acumulación Entre ambos grupos Acuérdense El contexto Después de pandemia No se salía Hace mucho tiempo Todos 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 Los chicos se van al baño Los chicos se van al baño Se esperan dos minutos al baño Los dos de la manita y se se apagitan Oye, ¿qué? 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 Suena la canción Nos ponemos todos Hacen En bubis A bailar A la mano Y hay una mesa enorme Una mesa de oficina Y todos a la vuelta Tipo Subo el video Y en un momento Entra uno de los chicos Al pere Y tipo Están los otros Parecía que estábamos invocando No sé, boluda ¿Hace cuánto se puede nacer? De cuarto grado Porque para el premio era Bueno, en las 19 de 2010 12 años nada más ¿Sos no? ¿Nueve de la vida? Ay, no me acuerdo de cuando el ser ¿Sabías? Me acuerdo de la anécdota De la primera vez que dormí En mi casa Yo ni vino a dormir A mi casa Y se la voy a llorar Porque había comido mucho puré de papa O hostel de papa No me acuerdo Porque le olía mucho la panza Y se quería ir a su casa Y yo me iba a llorar Para que no se vaya En la convencilla Es mentira Porque vos te fuiste dormida A tu papá ¡Para, estabas por llegar! Ajá Yo tenía un problema Que me daba miedo Dormir en mi cuarto Y yo no iba a que se quede Pero me fui a dormir Y yo me quedé Porque dije Bueno, me quedé en el cuarto de los papás Y me desperté Y se va a ir del cuarto de los papás Y yo oigo llanto dragones Nunca más le alé a mi vida De las tarnas Mentira ¿Qué es lo que más extrañaron Cuando estuvieron separadas? Digo No, no, no 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 Esto solo pasa en mi origen Es tu boliche preferido y por qué Y ahora llega el momento Dame una J Te doy una J Dame una E Te doy una E Dame una T Te doy una T ¿Qué se formó? Input Lark Vamos a estar hablando muy en serio A mí me gusta J Vamos los sábados y viernes Así que nos pueden encontrar en el baño De Jet Firmando autógrafos hasta las 3 de la mañana Y después de antes en la terraza ¿Te pararon con alguien por despecho? 3 Si tuvieran un talento por elección, ¿cuál sería? Bailar bien Bailar bien Bailar bien Bailar bien Pero yo estoy con el baño de la mañana Pero yo estoy con el baño de la mañana ¿Es que me empezamos a hacer un 10 segundos con cada vez? Joder, verdad Espera Por favor, llame Mirame Por favor Luli Es que soy yo Mati soy yo Mati soy yo No, para, para, para No Va por ahí Va por ahí ¡Va por ahí! ¡Va por ahí! ¿Te ves? Este, y yo ¿Lo estas pensando? Es que lo deseo te caes 2, subo 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 ¿Quién es la más buena onda? No se compara ¿Vos? ¿Vos o no? Lo más divertido es que yo soy radio social y como yo puedo hablar con la gente ¿Vos lo pensás buena onda con la gente? Yo lo pensé en ese video No, yo soy más buena onda capaz El momento es más random Con gente ni con los cosos ni mucho más buena onda Esa es la verdad ¿Cómo llegaron a ser youtubers? Cuénteme algo de YouTube No, yo no Yo no asumía mucho YouTube Ay, ya voy a hacer esa video Una sola vez más Yo consumía mucho YouTube Belén quería ser famosa Tenés una notificación de mi video Les voy a mostrar una tarjetita Sí que estamos ¿Qué nos gusta? Lo único es un amigo Español Que dice que eso no lo es en español Amigo Amigo Amiga 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 El pichichi Yo Amiga Dale, Marci Vamos set Cuestión Yo hablo río en español Te explico, yo me mudé de Madrid Así a Buenos Aires Y pues esta tía estaba en mi universidad Y me dijo Vale, que me flipas en un video con una tía española Tía española Tía española Te salió a volver No me ha salido un poquillo andaluso A Y A Y ¿Y Cerva? Y Cerva Ah, tenés otro rubillo ¡Cerva Cerva 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 Cervas Cerva ¿Cerva se me llegaron a Chito? ¿Y dejamos la pregunta más pedida en todo este tiempo? ¿Respuestas? ¿Nos pusieron mensajes en TikTok? ¿Instagram, Twitch? ¿Todas las redes sociales? Sí ¿Qué pasó con Vicky en este tiempo? ¿Y me olviden los cuerpos de paz? Yo, la verdad, me suena el siguiente, ahora voy a ser sincera, no me voy a tardar, no vas a reír a nadie, lo voy a intentar. Bueno, cuestión nada, yo no me divertía de grabar sin Belén, pero posta. Y no, me pasaba como que no me divertía tanto también, me superallé sin grabar. No, me pasaba de capaz, tipo, guía el boliche y no me mintaba grabar en ese momento. Estaba con mis temas, con mis cosas. ¿Verdad? Chicos, fue así, traté de grabar un par de veces, me olvidaba de grabar. Como acá lo que, tengo que decirle de mi amiga, es que me está muy encima cuando grabamos, ella es una chica súper copada. Porque soy el culpo. Es el culpo, claro, yo. Yo soy... Pero, en cuestión, ojalá. No me pasó nada, chicos, estaba todo bien, para, para todos los que no lo andaron, no nos peleamos, una súper amigas tras tiempo. Ojalá te tatuaje como que estés conmigo. Y esto significa nuestra amistad. 28 es el número que nos une, porque yo cumplo el 28 de agosto y soy el 28 de marzo. Entonces, somos mestizas. Bueno, nada, cuestión, en serio, estuvo todo súper bien. Yo realmente, yo para, ustedes se fueron de viaje, yo no fui al viaje porque tenía que estudiar. Entonces, todo está más que perfecto, mamía. El único tema es que yo vi el canal porque necesito mi prioridad. Bueno, y la última pregunta es... Sí, vuelve Luliditi. Y la respuesta es... ¡No! ¿Este es tu vida de estudiar? No, mentira, obvio, obvio que vuelve. Próximo vlog. Cumpleaños de Belén. Muy rápida, Salida. Pará, quiero... Mientras estamos grabando nos dimos cuenta que repetimos un chiste unas 104 veces y es el de... Sí, bueno. Que viene una historia, la contamos rápida. Bueno, que estábamos en... En Miami vieron los vlogs de Kevin, etc. Bueno, este día nosotros fuimos al boliche sin entrada. Ahí nos derivó porque tenemos miedo que no tenemos entrada, eso es verdad. Y una mina cordobesa que se llama Guise nos dijo... ¡Ay no! En story es re fácil, no sé qué. Tienen que ir a la puerta y decir... Buscar a alguien que las invita a la mesa. ¿Sabes qué? Qué raro, etc. Yo no me acuerdo. Cuestión no, ya nos acordábamos el hecho de que no teníamos entrada claramente, pero nos va un poco de paja ir al pedo. Y dijimos, bueno, ya fue, no perdemos nada, vamos a la puerta. Vamos a la puerta y en la hace vuelta un chico pakistaní. Y le dice a Delphi, ¿Table? Pero si es el Table. Y después le dice, ¿What? Table. Table. Y fue la Table. Y fue la Table. Y era la gente más rara. Y pues no, Delphi cree que es el chico contra todas amigas porque está sola. Así que nada, esa es la historia del Table y no nos vamos a superar. Y voy a poner todos los fragmentos de los que Marco dijo el Table. A la cuesta de tres. Table. 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 Sobre qué? Table. 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 Bueno, y lo último que tenemos para decirles en este vlog tan informativo sobre nuestras vidas es que vayan a seguir a un artista que mega bancamos, que ¿cómo se llama? Zerva Ok. Tiene música muy buena. Y me va a poder hacer llegar a la historia de sangre. Y Zerva, después te chigo, queremos llegar a la historia. Así que nada, vayan a escuchar Zerva de Spotify, YouTube, en todas plataformas, en Instagram y en TikTok también. Este fue el vlog de Conferencia de Prensa con Luli Diti. Estamos muy contentas de haber vuelto y nos vemos en el próximo vlog en mi cumpleaños de la hostia. Chao. Chao.